Cronos de Ciencias de enfrentar a su padre Urano, y durante el combate le corta sus testículos, los arroja al mar y allí estos se mezclan con las espumas de las aguas y son así fecundadas para dar vida a la diosa Afrodita, conocida en la cultura romana como Venus. Las dos representaciones artísticas más conocidas de esta diosa son tal vez Venus de Milo, esculpida entre los años 130 y 100 a.C., resultamente por el artista Alejandro de Antioquía, descubierta en la isla griega de Milo en el año de 1820, y el nacimiento de Venus, del pintor italiano en inicios del renacimiento, Alessandro Di Mariano Filipepi, apodado Barrilito, en italiano Botticelli. En su época considerada como una pintura de vanguardia, al dejar de representar escenas religiosas, por ser un encargo de un regular cliente, la poderosa familia Medici. Una escena basada en la mitología sería la comisión perfecta, irreverente al representar un desnudo completo, lo que agitó los principios de la moral por parte de los poderes de la iglesia. En la pintura en témpera de 2 metros .76 centímetros por 1 metro .72, flotando sobre una gran concha, la diosa del amor, la belleza, la risa y el matrimonio. Arriba a la costa de Chipre, auspiciada por los vientos de Céfiro, dios de los vientos, a quien acompaña a su esposa Cloris, diosa de las flores. Por lo tanto, las rosas perfumadas decoran con su delicadeza el viaje de la diosa. Horas, las diosas de las estaciones están representadas por la hora primavera, una mujer a la orilla para recibirla y proteger su desnudez con un gran manto decorado de flores, adornado con rosales y mirto, una planta asociada a valores afrodisíacos. La concha es un elemento importante en el catolicismo, utilizada en el rito del bautismo, y decoración en la arquitectura y arte. Antiguamente se asociaba con la abundancia, la fertilidad y la parte íntima de la mujer. El cuadro que se puede apreciar en la Galería Offici de Florencia está enfocado en los cuatro personajes, restando importancia a los elementos de fondo. Sin una fuente lumínica específica, los cuatro personajes, uniformemente definidos, destacan la mujer en el centro como principal protagonista. Algunos detalles contribuyen a sugerir mensajes añadidos. A orillas del mar, la totura, una planta de aguas dulces estancadas, como lagos y lagunas, representan posiblemente el falo de Urano. Los árboles que crecen en la costa son supuestamente naranjos, aunque su apariencia difiere a los de los naranjos reales, al igual que el terreno en donde estos crecen. Se sugiere algo con pequeños detalles. Las zonas de mayor claridad fueron reforzadas con trazos dorados por toda la obra, para lograr un efecto de resplandor mágico cuando se expone a ciertas fuentes de luz, como velas. Para ello se utilizó oro. Las proporciones desiguales del cuerpo de Venus reflejan la dificultad del manejo de los desnudos, cuello, hombros y cabeza, busto y un brazo algo deformado. Aún así la imagen de una bella joven destaca claramente la inocencia, el pudor, el valor y la veneración. Esta sagrada belleza representada con los místicos trazos del artista dejan para la posteridad el significado de la poesía en imágenes para el mundo de nuestras bellas artes, bellas artes que podemos apreciar sin temor al tema.